A mí me puede apoyar muchas personas que confían en el programa de gobierno, pero eso sí soy claro, yo no tengo compromisos burocráticos con nadie, se acaba la mermelada y se acaba la entrega de entidades a las clientelas políticas en el país para volver a generar confianza a los ciudadanos en el Estado.